Estimados señores y estimadas señoras, me dirijo a ustedes con el objeto de presentarles mi candidatura para el máster oficial en comunicación y relaciones comerciales. Mi nombre es Yibin Chen, una alumna licenciada en gestión de turismo por la Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang. Durante los años estudiando en la universidad, he cursado asignaturas tales como literatura española e hispanoamericana, español como lengua extranjera, comprensión auditiva, traducción e interpretación, etc. Gracias a los esfuerzos académicos, he logrado el nivel P2 en el examen de Cielo. Siendo una alumna universitaria, he participado en numerosas actividades y no me deja de mejorar ni misma después de graduarme. Trabajé en Meituan durante unos meses. Meituan es una de las empresas de Internet más importantes de China. Mis responsabilidades son comunicación con los directores de los tres tablantes, recomendarles nuestro producto y ayudarles a resolver su problema en nuestra aplicación. Los motivos que me han llevado a estudiar este máster universitario en su universidad son los siguientes. En primer lugar, su universidad es una universidad atractiva con ambiente internacional y que posee un alto nivel de enseñanza. En segundo lugar, la economía está cada vez más globalizada y las sociedades se han digitalizado. El gobierno presta cada vez más atención a la promoción del desarrollo de las actividades industrial-culturales. Y esto hace que la comunicación y los negocios internacionales estén vinculados más estrechamente. Es más, me gustaría estudiar en Barcelona, una ciudad cosmopolita en la que siempre eres bien recibido independientemente de donde seas. Quería dedicarme en los intercambios económicos y culturales entre ambas partes. Disponiendo de la capacidad y motivación para complementar la formación profesional y adaptarme al entorno extranjero rápidamente, Me considero competente para realizar el máster y estoy seguro de que todo lo adquirido en la universidad será benéfico para mi trabajo en el futuro. Saludos cordiales. Soy Yibing Chen.